Seguimos entonces compartiendo la noche a la familia Racine, gracias por la invitación, a los músicos que se han tomado la molestia, la amabilidad de acompañarme, gracias, simplemente, y para aquellos músicos que han andado por la vida y que prefieren la música como yo, y han seguido la música siempre, por sobre todas las cosas, a los hijos de los músicos, dedicarle esto que dice así. He hecho con ternura para vos, mi hijo, por ser el más chico de mi gran amor. Sé que tus hermanos no tendrán rencores al oír mis versos que son para vos. Ya desde pequeño te tuve en mis brazos, será ese cariño que hay entre tú y yo. Pero si el destino de ti me alejará, será cuando solo me llame el Señor. Te quiero pequeño, te quiero, mi vida a pedazo de mi corazón. Espera que pronto estaremos de nuevo juntitos jugando los dos. Esta es la vida que llevo junto a mi guitarra con su diapasón. De noche pensamos, lloramos, y ella con sus notas larga un lagrimón. Ya desde pequeño te tuve en mis brazos, será ese cariño que hay entre tú y yo. Pero si el destino de ti me alejará, será cuando solo me llame el Señor. Te quiero pequeño, te quiero, mi vida a pedazo de mi corazón. Espera que pronto estaremos de nuevo juntitos jugando los dos. Esta es la vida que llevo junto a mi guitarra con su diapasón. De noche pensamos, lloramos, y ella con sus notas larga un lagrimón.